¡Hola! Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Iglesia de Santiago al Día. Para hacer la paz se necesita coraje, mucho más que para hacer la guerra, aseguró el Papa Francisco en la ceremonia junto a los líderes de Israel y Palestina. El Pontífice invitó a los presidentes de Israel, Simón Pérez y Palestina, Mahmoud Abbas, distanciados tras el fracaso en abril de las negociaciones de paz, a derribar los muros de enemistad y tomar el camino del diálogo, durante la oración por la paz que celebró en el Vaticano. Francisco agradeció desde lo profundo de su corazón por aceptar la convocatoria y auguró el comienzo de un camino nuevo a la búsqueda de los que nos une, para superar lo que nos divide. Historias de inclusión detrás de una pelota, de eso se trata Fútbol para Todos, el tema central de la nueva edición del periódico Encuentro. La copa que juegan los seminaristas de Santiago, la escuela de fútbol para niños en riesgo social y los partidos entre chilenos y migrantes, son las experiencias retratadas en el destacado del periódico de junio. Además, Claudio Bravo cuenta cómo es su liderazgo en la Roja Mundialera. La nueva edición aborda también la temática del aborto a partir del testimonio del matrimonio valerino de Alpozo, que cuenta por qué vale la pena amar hasta el final a su hija que vivió solo 12 horas. Como un signo del amor de la iglesia a las trabajadoras de casa particular, calificó el Cardenal Ricardo Sati el nuevo hogar de acogida de la Fundación Santa Cita. Con capacidad para alojar a 25 trabajadoras de casa particular, el nuevo inmueble de la Fundación Santa Cita, que busca entregar acogida, capacitación y empleo, viene a reemplazar la antigua casa de Tocornal con Marín. Este arzobispo se alegra inmensamente de que en este lugar puedan encontrar el espacio humano y espiritual para crecer en su dignidad de personas, expresó durante la bendición. Nueva colección de libros para la animación bíblica iluminarán la misión territorial. Con el objetivo de animarnos a fortalecer el encuentro con el Señor, a redescubrir cómo su palabra ilumina nuestra fe y en el contexto de la misión territorial, la Comisión Arquidiocesana de Animación Bíblica de la Pastoral ha preparado una colección de 9 libros a solo 500 pesos para ahondar en el conocimiento bíblico. Este jueves 12 de junio se conmemorará el Día Contra el Trabajo Infantil. Infórmate sobre todas las actividades del mes en tu vicaría sanal. Eso ha sido todo por esta semana. No te olvides de seguirnos en Facebook y Twitter. Nos vemos en un próximo capítulo de Iglesia de Santiago al Día. ¡Suscríbete al canal!